Tengo el pecho mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Al saber que me ibas No, no me pidas mi vida Que en aquel esta noche Se acerca mi partida Tú sabes Que en verdad nos amamos Pero también Casi a diario peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Fueron Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Al saber que me ibas No, no me pidas mi vida Que en aquel esta noche Se acerca mi partida Y aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarré Se acerca mi partida No, no me pidas mi vida Que en aquel esta noche Se acerca mi partida